Curso de soporte técnico para escuelas. Una forma de fortalecer la autonomía de las escuelas en la solución de problemas y el mantenimiento eficiente de sus PCs. Un programa que brinda herramientas concretas y proporciona mejores oportunidades a jóvenes y docentes. Bienvenidos al curso de soporte técnico para escuelas. Hoy les presentamos la unidad 6, soporte al sistema operativo Windows 7. Algunos de los temas que veremos en este capítulo son, cómo darle soporte al sistema operativo de la PC, cómo utilizar el centro de actividades que Windows 7 nos propone como herramienta para resolver problemas, cómo resguardar la información que tenemos almacenada, cómo protegerla ante eventuales riesgos de virus, cómo crear puntos de restauración del sistema por si resultara eventualmente dañado. Veamos quién nos acompaña hoy. Hola, ¿quién está ahí? Hola Marce, me llamo Erika. Me conecté especialmente porque sabía que en este capítulo iban a tratar un tema que me preocupa muchísimo. Seguro, es fundamental el mantenimiento del sistema, pero ¿por qué te resulta tan importante? Es que cuando surge algún inconveniente, mis compañeros suelen reiniciar la máquina. Y cuando quiero ayudarlos, pierdo mucho tiempo tratando de identificar el problema. Tienes razón en preocuparte. Es que históricamente, en antiguos sistemas operativos, resultaba difícil encontrar la pantalla donde solucionarlo. Pero Windows 7 está desarrollado bajo una consigna, rapidez y facilidad de uso. En este capítulo lo verán. Al finalizar esta unidad podrán Hacer copias de seguridad del disco de modo de poder resguardar la información que tienen almacenada. Configurar las herramientas que ofrece Windows 7 para mantener el sistema protegido de todo tipo de software dañino para la PC. Recurrir al centro de actividades para buscar soluciones respecto de hardware, software, redes y demás dispositivos de la PC. Recurrir al centro de actividades para soluciones. Recurrir al centro de actividades para soluciones.